¡Suscríbete al canal! La que no me quiere a mí, tanto como yo la quiero, y su amor no es para mí. Virgencita del Conduelo, ayúdame a conseguir, yo que conseguir no puedo, ayúdame a conseguir. Es una linda trigueña, la que no me quiere a mí, tanto como yo la quiero, y su amor no es para mí. Virgencita del Conduelo, ayúdame a conseguir, Virgencita del Conduelo, ayúdame a conseguir, lo que conseguir no puedo, ayúdame, sí, a conseguir lo que quiero, ayúdame. Virgencita del Conduelo, Virgencita del Conduelo, ayúdame que no puedo, ayúdame que no puedo. Es una linda trigueña y no me quiere a mí, es una linda trigueña y no me quiere a mí, yo te pido, Virgencita, ayúdame. Virgencita del Conduelo, Virgencita del Conduelo, ayúdame que no puedo, ayúdame que no puedo. Virgencita del Conduelo, ayúdame a conseguir, lo que conseguir no puedo, ayúdame, sí, a conseguir lo que quiero, ayúdame. Virgencita del Conduelo, Virgencita del Conduelo, ayúdame que no puedo, ayúdame que no puedo. Es una linda trigueña y no me quiere a mí, es una linda trigueña y no me quiere a mí, yo te pido, Virgencita, ayúdame, sí, te pido, Virgencita, ayúdame. Virgencita del Conduelo, ayúdame que no puedo, ayúdame que no puedo. Virgencita del Conduelo, ayúdame que no puedo.